Bueno, o sea, si me preguntas en lo personal, yo creo que Lula sí podría como seguir manteniendo, aunque sea este pequeño error estadístico, acrecentarlo y ganarlo. ¿Por qué? Porque, ok, sí, nos sorprendimos de que Bolsonaro tuviera como mayores votos de los que se esperaba que tuvieran, ¿no? La manera en la que él se ha movido como su manera de discurso, su falta de capacidad de negociación, son cosas que le pegan mucho. O sea, siento que como presidente el hecho de que, por ejemplo, haya restado importancia o haya invalidado las vacunas, te dice mucho de cómo puedes tratar a una empresa, entre comillas, porque pues como es de derecha, pues otorga como todo este tipo de subsidios y beneficios, ¿no? Pero es volátil, pues, es un señor voluble, pienso yo. Y es algo que, pues, con Lula, que no es de izquierda, o sea, si es de izquierda, ok, si es de izquierda, pero centro-izquierda, pues, o sea. Hay de izquierdas a izquierdas, sí. Ajá, yo estoy, sí, coincido. Sí, exacto, no, o sea, no estamos hablando de, de un, de Cuba, ¿no? No. Entonces, ¿qué también? No, hay varias cosas, es diferente a la izquierda autoritaria, ¿verdad? Por eso se le tiene que llamar las izquierdas, porque no es de izquierda. Las izquierdas, exacto, sí. Entonces, igual Lula, pues, quiere llegar como con la misma fórmula con la que llegó al poder, ¿no? Que era poner un, un, un gran inversión estatal, ¿no? Y recuperar empresas, economías. Que hizo 2003, ¿no? Que, que la diferencia es, ah, bueno, que también a esto le llaman, ¿no? Como, como, este, activas, ¿no? Como apoyarle, o sea, hay varias maneras en las cuales puedes tú ganar dinero como, como país, ¿no? Si no tienes, este, recursos naturales, pues, universidades, creas, vendes tecnología, ¿no? O servicios. Y si tienes recursos, no sé, en este caso, Brasil, de que, minero, este, recursos, mineros, recursos naturales, todos estos, pues, ¿quieres ganar más dinero? Te extraí más, ¿no? ¿Quieres ganar menos? Si, si ganas menos dinero es porque extrajiste menos. Pero, pues, el, aquí el tema es que no lo puedes escalar como, como una tecnología. Y es por eso que, 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 pues, en las economías más desarrolladas al final de, o, o en las economías que resultan ser milagrosas y demás, como, no sé, tipo las de Asia, son porque vendieron y venden tecnología o productos con un alto valor, ¿no? Entonces, también es como analizar el tipo de enfoque que, que va a tener Lula, ¿no? Digamos, aquí, aquí en nuestro país tenemos a Andrés Manuel, pues, vamos a extraer más petróleo, ¿no? Vamos a extraer más, más, más para, pues, aprovechar los recursos. Y sí, o sea, está bien, ok, pero ustedes saben que se acaban, ¿no? Y ustedes saben que hay cierto límite y ustedes saben que si no tenemos la tecnología para extraerlos, pues, bien podrían no estar. Entonces, analizando el enfoque, analizando, y también que, que a lo mejor en el futuro quedan obsoletos, o sea, X y Y razones por las cuales no, si tú quieres como país crecer de manera expotencial y mantener ese crecimiento, a lo mejor depender de la extracción de recursos no es lo ideal. Entonces, si Lula llega, este, pues, sí, existe el recuerdo de, de cómo es que su fórmula funcionó. ¿Por qué? Porque Brasil en ese entonces también, en general, en toda América Latina, de ese boom existía, no había recursos, había exportaciones, hubo un mercado bastante, pues, que, que podía crecer. Y no, no es que no lo esté ahorita, pero el contexto mundial es diferente. Y, y Jair Bolsonaro, pues, tiene esta parte también de, económica. Al final de cuentas, está ahorita en, en los, quizás no, no está creciendo Brasil en la manera en la que desearía él, pero sí se está recuperando. Y esos números están apareciendo, y esos números, quizás por eso es que, que yo opino que tuvo ese boom, ¿no? Porque el tema económico, por los números económicos que su, que su país ha estado reportando últimamente. De hecho, ahora que lo mencionas, justamente varios artículos mencionan precisamente eso, que la, la sorpresa que nos genera, ¿no? El ver que la cantidad, el porcentaje de votos que tuvo Bolsonaro en comparación con lo que aparentaban, o lo que arrojaban las encuestas previas, y justamente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y con los números, o con la, pues sí, o sea, con la economía que estuvo, que tuvo Brasil, sobre todo en los últimos meses, que, pues sí, fue como para arriba y que se mantuvo en, en muy buenos números. Y que dicen que, que pues eso fue, ¿no? Como que un, un, un motivo para que la población votara, o que, bueno, ciertos sectores que a lo mejor estaban indecisos, o demás, que para que votaran por, por Bolsonaro. Y también algo que me llamó la atención es que, dicen que justamente en estos últimos meses, eh, aumentó el presupuesto para algunos programas de asistencia social. Lo cual, pues bueno, o sea, no es algo como que nos pudiera parecer que es algo que, que él, por gusto harías, ¿no? No, claramente era en miras a las elecciones, pero bueno, creo que la, la estrategia le, le funcionó bastante bien. Y hace rato mencionabas también algo del COVID, ¿no? De, de que, pues bueno, ¿no? Porque la gestión Bolsonaro fue creo que de las más criticables en, 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 alrededor del tema de, de la pandemia, ¿no? Por, por prestigiar la, la enfermedad como tal, ¿no? Luego las vacunas y luego, pues, todas las declaraciones que hizo y que, y el mal manejo que hubo y que, pues bueno, Brasil fue uno de los peces con más casos, con más muertes, etcétera. Y algo, algo que me llamó mucho la atención que encontré en un artículo de la BBC, que dicen que el, la ciudad que, o sea, más emblemática, la que, por cómo golpeó la pandemia ahí, que fue Manaos, que pues cualquiera hubiera esperado que, que pues no apoyara para nada en Bolsonaro, pues precisamente por todo lo que sufrieron a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, porque creo que fue la ciudad a la que, pues más, más, más problemas tuvo a raíz de la pandemia. Sí. Sí, sí, sí ganó. Entonces es, es bastante complicado todo esto y el tema de hacer, pues, proyecciones, ¿no? O sea, sobre todo como lo decía Mau al principio, ¿no? O sea, con unos porcentajes tan cerrados que, pues, pues, un cálculo, o sea, pues sí, o sea, así como pasó con, con Biden y con Trump, y así como ha pasado, pues creo que eso es algo que está volviendo como común, ¿no? Últimamente en las, en las elecciones, que, que, pues, se cierra mucho, ¿no? En, 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 en términos de porcentajes, y, y, pues, sí, el problema es que justamente pasa esto, ¿no? Que también decía Mau al principio, que se polariza y que se vuelve mucho más complicado, no nada más el, la elección, sino, pues, en la dinámica social a partir de...